¡Esto es una balada! ¡Parejitas! ¡Que se quieren mucho! ¡Santi y Vanessa! ¡Venga, a ver! ¡Agárranos de las manos todos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mira qué mano! ¡No hace falta cabrón! ¡Salma! ¡Salma! ¡Venga! ¡Salma! Poner todos voz dulce para esta pequeña... Quiero que la taleréis así con una especie de... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! Bueno, vamos con ella ¡Barraditos todos! ¡Eh, ya verás que balada! ¡Ya, ya verás que balada! ¡No, no, no, no! ¡Aaaah! ¡Woooh! ¡Oh, no, no, no! ¡Yo verás que balada! ¡Hasta la próxima!